Samuel, que es irresponsable de Los Lobos, todavía no he visto la película, pero por supuesto la quiero ver urgente. Primero decirte que eres de Guadalajara, donde últimamente es complicado hacer cine, digamos. Han matado a estos tres cineastas hace muy poco. ¿Cómo está Guadalajara en estos momentos? ¿Tú estás ahí o estás en otro lado? Yo estoy en Guadalajara. Aquí tengo mi base. Siempre ha sido complicado hacer cine, digamos, fuera del centro del país, fuera de la capital. Creo que eso pasa en todos lados, ¿no? También. En Argentina, pues bueno, creo que por ahí en Buenos Aires, pues también es complicado, ¿no? Y, pues bueno, eso incrementa, pues también aparte de las cosas centralizadas, bueno, la violencia que se vive en varias partes del país. Una de esas, pues es Jalisco, que es el estado donde está Guadalajara, que es su capital. Sí, sí, sí. Conozco mucho a Guadalajara. De hecho, recientemente he estado en la feria del libro. Ahora, este, antes has hecho otra película de Los Lobos y tu película me llegó por medio de la organización para migrantes, digamos, ¿no? Es este, maravilloso poder contar con cineastas mexicanos que cuenten precisamente la historia de los migrantes. Cuéntanos un poquito, por favor, ¿qué es Los Lobos? Bueno, Los Lobos es una historia semi-autobiográfica y te cuento un poquito la sinopsis, pues es la historia de una madre joven que lleva a sus dos hijos pequeños a vivir a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida. La madre renta un pequeño departamento donde, este, en un barrio, un barrio, este, peligroso, donde tiene que dejar a los niños encerrados mientras ella se va a trabajar. Pero la madre hace uso de una pequeña grabadora de casete, donde les pone las reglas de la casa, cuentos, historias, este, y los, y les dicen a los niños, pues me extrañen, pónganle play a la grabadora. Entonces los niños comienzan a construir un imaginario a partir de las grabaciones de su mamá. Esta es una película que sí es un drama migratorio, pero también habla de la resiliencia, es un coming of age, como dicen los estadounidenses, pues es una película donde habla del fin de la infancia también. Entonces, es una película que comentaba en un inicio que es semi-autobiográfica, pues porque está basado en los recuerdos, en las memorias de mi mamá, de mi hermano y la mía, pues como niño migrante. Es semi-autobiográfica, pero es una ficción, digamos, ¿no? Es una ficción, no es un documental. Es una ficción, es una ficción que también está nutrida por fragmentos documentales y por fragmentos de animación híbrida en ese sentido, pues para narrar la historia de esta manada, de esta familia fragmentada que para mí yo lo concibo como esta manada que necesita encontrar un hogar para lamer esas heridas y curarse. Encontrar un hogar y lamer esas heridas es todo lo que le está pasando a los migrantes en este momento. ¿Crees que es eso el drama de los migrantes? Uy, creo que hay muchísimos dramas, muchísimas cosas. No podemos como centrarlo en una sola cosa. Hay muchísimas historias de migración distintas y a la vez unidas por puentes emocionales y por puentes y añoranzas como el buscar una mejor vida, pues. Nadie sale del lugar donde creció si no es por necesidad, por una búsqueda de mejorar, pues. En ese sentido hay historias de migración que van, puede ser una migración quizás más noble en el sentido de quizás personas que emigran para estudiar en otros lugares o desplazados por la violencia, que son de las historias también como más ríspidas en el sentido. Hay muchísimas historias de migración, pues. Pero yo lo que creo es que la migración siempre está acompañada de la esperanza. Cuando uno migra siempre tiene esperanza, pues. Esperanza es una vida mejor, esperanza de encontrar siempre algo mejor, un lugar en el mundo. Migrar es un derecho universal. Sí, bueno, yo soy migrante y soy migrante por voluntad propia y ya hace 21 años que vivo en México y probablemente una de las cosas que reflexiono es que yo buscaba mi hogar también, ¿no? No buscaba mi hogar como los desplazados, no buscaba mi hogar porque me perseguían, pero sí buscaba un hogar, digamos. Y que me parece que la migración tiene ese sentido de futuro que tú dices, ¿no? Sí, así es. Eso es lo que siempre está futuro, o sea, futuro y esperanza, pues. Resiliencia siempre está dentro de este lugar y es, como dices, o sea, en todo momento es la formación de un hogar. Que eso es algo que se pregunta la película, pues. Todo momento es como, ¿en qué momento un espacio frío y vacío se puede transformar en un lugar cálido al que le pongo a decir, esta es mi casa, este es mi hogar, el sentido de pertenencia? La película se ha mostrado en varios lados, pero siento que todavía falta, falta que los mexicanos la vean mucho más. ¿Cómo es el rumbo de esta película y cómo piensas para los días que vienen, digamos? Bueno, ya la película se ha mostrado en festivales, se ha tenido un recorrido rico, pero, como dices, sí es necesario poder, como se dice, pues llegar a más ojos, pues, tener mayor resonancia. Estratégicamente, por ejemplo, bueno, ya estrenamos en cines comerciales en México y también está próxima a estrenarse en una plataforma muy grande, muy famosa, todavía no puedo anunciar cuál, pero, bueno, eso creemos que nos puede llegar, nos puede permitir llegar a más ojos, pues. Y creo que lo importante siempre es que se vaya generando comunidad, que se vaya generando diálogo. Estos temas es importantísimo, pues, ponerlos sobre la mesa, pues. Bueno, La noche del fuego de Tatiana Hueso estuvo acá en Netflix y está en Netflix, es una gran película. Y siento yo que estas plataformas comienzan un poco a evidenciar el interés que no tienen las autoridades, digamos, que es apoyar al cine con respecto a los cines que siempre tienen, el cine americano tiene las mayores bien tierras, digamos. Sí, las plataformas ayudan, pues, para pluralizar cada vez más. Digo, y no es que todo el trabajo ya esté hecho, creo también, pero las plataformas, a pesar de que sí pluralizan un poquito más, todavía hay como un status quo y muchas de las cosas siempre están medio dictadas por el algoritmo y todo eso. Sin embargo, son una gran herramienta, pues. Y eso es importantísimo, como lo mencionas, Mónica. O sea, esta cosa de poder llegar a más espectadores con distintos temas también y que evidencia que el público mexicano quiere un cine más plural, pues. No quiere nada más películas de superhéroes, quiere otro tipo de cosas, quiere verse reflejado en el cine también. Quiere que se cuenten sus historias, sus dolores, sus búsquedas, pues. Y voy más allá del cine mexicano, del cine latinoamericano, pues. Nos gusta vernos. Aunque bueno, a veces. Van las dos últimas preguntas. En ese sentido, Samuel, ¿tú haces un cine para plataformas o haces un cine para todas las plataformas y todas las cosas donde las podamos ver, digamos? Me gustaría pensar que algo, y eso es lo que quiero hacer, es hacer un cine puente. ¿A qué me refiero con esto? Sí, es un cine que pueda vivir y convivir tanto en un circuito especializado, pues, y con un público general, un público más a pie. Me encanta saber que, por ejemplo, mis amigas y mis amigos del barrio, sin ningún problema, pueden llevar también a sus mamás, a sus papás, a sus abuelitos, a ver este tipo de películas, pues. Entonces, me gustaría hacer un cine accesible y no necesariamente eso tiene que estar peleado con lo comercial, con lo artístico, pues. Entonces, hacia ese lado. Tampoco pienso en que quiero hacer un cine para las plataformas, o quiero hacer un cine, o sea, para ese lugar. Siempre parto, antes de ser cineasta, pues soy cinéfilo, pues soy espectador, de contar historias que me preocupen, que me muevan, que me apasionen, que me quemen. Eso es, creo que es importantísimo, pues, para después ir generando todo lo demás y esos puentes con el espectador. Me encantaría hacer este cine, este cine puente, para que también el espectador, digamos, de otro tipo de circuitos pueda acercarse también al cine, digamos, un poquito de un circuito más especializado, o de arte, etcétera, pues, que sea noble y que se pueda comunicar entre varios mundos. Y bueno, la última, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque Los Lobos es de 2019. ¿Tienes pensado una nueva película? ¿Estás trabajando en ello? ¿Cómo o estás remontando esta película? Cuéntame un poquito. Bueno, este, digo también con Los Lobos, porque las películas, yo digo, de pronto son infinitas. Todo el tiempo piden, piden, y hay que promocionar. Y hay que seguir, y ahora sí que esto, y ahora los voy, y ahora así todo, todo. Y la verdad, este, es mucho trabajo, trabajo bonito. La verdad es que me encanta eso. Y a la par, este, de Con Los Lobos todavía, que inclusive todavía estoy haciendo cosas en mi primer película, si somos Maripepa, este, traigo otros tres largometrajes en desarrollo. Acabo de terminar un cortometraje animado que se llama El Año del Radio. Los largometrajes, uno se llama, este, Alondra dejó el nido. Otro se llama Inmóvil. Y otro ahorita está pendiente, pendiente de título. Pero estoy en constante movimiento en eso. Y aparte con mi casa productora, que se llama Cebolla Films, este, estamos también apoyando y coproduciendo otros proyectos. Estamos, este, generando también desde cosas más especializadas, desde cuentos más especializados o también más comerciales. Incluso estamos haciendo hasta el spot publicitario. Nos acabo de terminar un video, de dirigir un videoclip también. Entonces, estoy en constante movimiento. Y alguna de mis preocupaciones es ahorita también generar más y más contenidos. Entonces, toda la parte, digamos, como del capital intelectual y seguir haciendo y seguir contando historias que me preocupan, pues, como te comentaba, que me queman. Entonces, ahorita en este momento estoy en este desarrollo, en cuanto a cine, de tres largometrajes. Bueno, muchísima suerte con eso. Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias por tu tiempo y por el espacio.